Cambiando de tema, Ciro, 54 días lleva Javier Milei como presidente y las protestas en Argentina han convulsionado en estas últimas 72 horas. La razón, el debate en el Congreso que ya lleva por cierto tres días del proyecto insignia de Milei, esta ley ómnibus con la que pretende reformar las políticas económicas, energéticas, fiscales, penales, de educación, privatizar empresas del sector público, modificar el sistema electoral vigente, entre muchas otras. La reforma se aprobó en lo general en el Congreso hoy, pero el martes se vota en lo particular. Temprano el presidente López Obrador criticó las políticas de Milei como lo ha hecho en la ciudad de Ocasio. No las iba a dejar pasar. Claro. No las iba a dejar pasar. Y dijo esto. Lo que se está haciendo en Argentina, llega el nuevo gobierno y dice se acaban los subsidios, ya no va a haber inversión pública. El que quiera estudiar tiene que pagar, el que se enferme tiene que pagar. Ese es el modelo neoliberal, la represión. ¡Liber, basura, consuelo la dictadura! ¡Liber, basura, consuelo la dictadura! Terrible. O sea, los que van a protestar por esa política. Ese es la Argentina de ahora. Este es la Argentina de hoy, dice el presidente López Obrador. Lo cierto es que el avance de esta ley en el Congreso ha encendido las protestas. La votación se mantuvo y se tuvo que suspender de inmediato debido a los choques entre manifestantes y la policía. Por eso se votará en lo particular hasta el martes. Van más de una veintena incluso de periodistas heridos quienes únicamente han ido a hacer su trabajo. La ley Omnibus contempla encarcelar hasta por cinco años a quienes se manifiesten de esta manera en las calles.